Y esto es Presencia de Dios para ti Jesús ¡Sapas! 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 ¡Disto! A verdad para mis hermanos de Juliaca Mis hermanos de Puno Mis hermanos de Coata, Caguachita ¡Uh! Para mis hermanos de Pusty, ¡claro que sí! ¡Uh! Esto dice más o menos así Unos vueltitos, vueltitos, vueltitos Otros vueltitos, vueltitos, vueltitos Cántalo Dios a mí me abrió por el regalo 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 Vamos, vamos, vamos Vivo un viaje que te miné No lo atré doorá Same Porque el amor se ve실 Vamos, bien, Carlos Vivo un viaje que te miné ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para promociones! ¡Cuándose! ¡Vamos con gozo! ¡Qué bonito! ¡Así así con gozo! ¡Ey! 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 ¡Una muentecita! ¡Una muentecita! ¡Una muentecita! ¡Una muentecita! ¡Oye! ¡Muy llorista! ¡Para mi señor de tu mierda! ¡Uh! Los familia pronto volveré a dar ¡Vamos! ¡Vamos! Los familia pronto volveré a dar ¡Dígalo! A predicar Palabras de vida ¡Ey! 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 Porque Dios se va a predicar Palabras de vida Y nunca se olvide ¡No! ¡No! De su palabra Porque el amor ¡Dígalo! 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 ¡Claro que sí! Para mis hermanos de la paz ¡Azucre! Para mis hermanos de ¡Vamos! ¡Jushul! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Ey! 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 que es tu palabra como 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 que es tu amor bien y verdadero para la familia para la familia con un palomino yo lo he pedido a mis hermanos y que este asambleas de Dios eso como soy una botita botita otra botita una botita botita muy muy llorista con casa con casa ven 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 el fin l 勩